La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones del cuerpo. Es una enfermedad autoinmune, eso significa que es provocada por el propio sistema inmunológico de la persona, ataca, se puede decir, las articulaciones y las va inflamando. Puede también inflamar otros órganos, como por ejemplo el ojo, provocando distintos tipos de inflamación en el ojo, como por ejemplo el pulmón, la pleura que cubre a los pulmones. A veces puede producirse nódulos subcutáneos debajo de la piel, otras veces puede provocar otras inflamaciones más importantes como inflamaciones del sistema nervioso.